Senador, queremos saber en el resultado de esta reunión si ya está listo el informe y estaremos en condiciones de conocer el segundo del estudio del proyecto. Así que tenemos listo el informe, estamos en condiciones de pasar el informe en el hemiciclo, a partir de las 2 de la tarde. Hemos revisado todos los artículos que revisaron el código. Solo se hizo una pequeña modificación en el 185. Estamos muy de acuerdo en todo lo que pasa. ¿En qué punto se dice? Senador, ¿qué plantea ese artículo? El 185, ¿qué plantea la discriminación? ¿Y qué modificación le hicieron? De forma, de forma. Más abarcadores. O sea que ya todo está listo para aprobarse en segundo del estudio de esta tarde. En segundo del estudio de esta tarde. Todas las bancadas estuvieron de acuerdo, porque estaban revisando 4 artículos. Entonces todos los bancadas estuvieron de acuerdo con que esos 4 artículos se quedaran igual, excepto esa modificación. Solo el senador Arribán no regresó. No, estuvo de acuerdo con el ruego, por favor. Toda vez que se acuerde en el Senado de la República hoy, de acuerdo a su experiencia, legislador, ¿cuál espera usted que sea el trato que se dé en la Cámara de Diputados, tomando en cuenta que ya hay dos proyectos paralelos del Código República? Esperemos que la Cámara de Diputados, para entender que el pueblo dominicano tiene más de 20 años esperando por esta pieza, que se ha trabajado constantemente, y se ha cumplido un año, sube y baja, y que en este momento es definitivo. Además, este proyecto tiene un año, que son leyes, en la cuarta, que el legislador podría modificar. Algunos entienden que es un tema de ego, que ustedes quieren casarse con la gloria, aprobando esta normativa, porque dicen que no se ha leído totalmente y claramente, que hay que esperar que por qué habrá tres. Esto ha sido totalmente debatido, recuerden que era mi camarada que presidí yo mismo, estuvimos trabajando durante unos tres meses del Código, y lo que viene variando son cosas muy difíciles. Iván, cuéntenos su punto, lo que difiere. Miren, de la misma manera que nosotros, en el momento que se conoció en primera lectura, criticamos que usted había hecho de conformidad con la normativa de los reglamentos del Senado, así mismo tengo que decir que hoy hemos adoptado una jornada importante de discusión y la democracia se construye con disensos y con consenso. Las aspiraciones del Partido de la Liberación Dominicana son y están en que se respete la dignidad de la mujer. En esta oportunidad no ha sido posible porque se mantiene la voluntad de la mayoría de los miembros de la Comisión es que se sancione penalmente la interrupción del embarazo cuando se trata de las causales que nosotros hemos estado defendiendo, que son las que constituyen la dignidad, el respeto a la dignidad de la mujer consagrada en el artículo 38 de la Constitución de la República. De todas maneras, el Partido de la Liberación Dominicana está comprometido con los anhelos de la República Dominicana, que es un código penal moderno que se ajuste a los requerimientos de esta nueva sociedad y nosotros en ese sentido apoyamos el que hayamos concluido nuestros trabajos. Nosotros no vamos a votar por el código porque tenemos un compromiso con la dignidad de la mujer, que son los principios que enarbola un partido como el de la liberación dominicana. Entonces, pero se ha llegado finalmente a aprobar y hubo una jornada importantísima de discusión donde se vieron todos los puntos que contiene la pieza legislativa que se va a conocer hoy en el hemiciclo. Senador Dionísio, ¿podrías decirnos explícitamente en qué consiste esta modificación de forma? ¿Qué dice el texto expresamente? Mire, tal como dice el colega senador Iván, este es un código moderno. Y la sociedad, una parte está a favor del tema de las causales, otra que no. El ex presidente del Tribunal Constitucional, para mí el constitucionalista más respetado a nivel internacional y local, dijo que en la presente Constitución no cabe el tema de las causales. Y eso lo hemos dicho muchas veces. Entonces, salvo ese tema, este código está totalmente consensual. El tema que se hablaba del 185, lo que se hizo fue aferle una sombrilla para ser un poco más abarcador, porque es el tema de la discriminación. Entonces, se incluyó que cualquier otro tipo, las que están especificadas ahí, además cualquier otro tipo inherente a lo que tiene que ver con la persona, por eso es la parte que se, únicamente para ser lo más abarcador en el tema de las discriminación. Por lo tanto, este código, que tenemos 20 años con él, la idea es, y la sociedad entienda, que es mejor este código que no es perfecto, al que tenemos 200 años con él. Esa es la decisión que el Senado está tomando en función de esa realidad, porque este código contempla 72 tipos de delitos que no están contemplados en el Código Napoleón. Senador, ¿por qué si se está discutiendo un tema que involucre a la mujer en esta mesa, donde hay 15 hombres, solo hay una mujer presente? ¿Por qué?